¡Muchas gracias! Yo creo que nuestras leyes están en toda la posibilidad y facultad de ser replanteadas, redireccionadas en su momento, ser perfectibles y en el momento en el que muchos poblanos hoy no se sienten atendidos, no se sienten que de estas medidas que se tomaron han existido ciertas inconsistencias, bueno, nosotros no le tenemos miedo a entrarle al tema. Y aquí con Carla, desde la Cámara de Diputados y desde el Senado de la República estaremos replanteando, analizando lo que no nos está funcionando. Pero no solamente eso, no se trata nada más de un tema de iniciativas y leyes. Desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados estaremos atendiendo muchos aspectos que hoy en nuestros policías vemos que tienen muy malos salarios, que no tienen seguros de vida, que no tienen las condiciones mínimas para poder realizar su trabajo. Y más aquí en el Estado de Puebla, en donde ellos mismos tienen que cambiar de uniformes, tienen que comprar muchas veces las balas de sus armas y pagar la gasolina. No podemos tener este tipo de policía en nuestro Estado. Así es que también realizaremos los exhortos y el llamado al Gobierno del Estado de Puebla para que en medida del presupuesto que también habrá de aprobar Carla, se tengan mejores condiciones y que los policías hoy tengan un empleo digno, bien remunerado y que realmente cuando los necesitemos haya una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. No se vale que se avienten la bolita y que cada quien jale para distintos lugares. Lo quiero decir así, tal cual, porque muchas veces la ciudadanía cuando llama a los policías, llegan muy tarde y no solamente eso. A veces en el peor de los casos que llegan, pues simplemente la gente no quiere denunciar. Porque en el momento en que presentan una denuncia, aquí tenemos también otra propuesta. Que puedan aumentarse el número de agencias del Ministerio Público y la profesionalización del personal. Como madre de familia diría, no solamente profesionalizarlos, sensibilizar a toda la gente que hoy nos atiende en las agencias del Ministerio Público, ya que mucha gente llega recién de ser víctima de la delincuencia o incluso de alguna violación. Y la falta de sensibilidad de las personas que te reciben, ya no hablemos de los funcionarios de primer nivel, la gente que te recibe de primera mano, pues hoy los ciudadanos, los poblanos tienen una desconfianza para poder realizar una denuncia. El tema de la impunidad, que se tiene que eliminar, se tiene que acabar, tenemos que luchar por darle justicia a nuestro Estado. Repito, más allá de un tema de leyes, tenemos que fomentar y entrarle al tema de los valores, entrarle al tema de la participación ciudadana, entrarle al tema de la capacitación y profesionalización, pues de la gente que hoy tiene la gran responsabilidad de darle justicia a nuestro Estado. Rescatando los espacios públicos. Muchos de nuestros jóvenes no tienen en dónde realizar sus actividades deportivas y mucho menos reciben el apoyo cuando hay jóvenes talentosos que aquí en el Estado y aquí en Teciután tenemos de sobra. Necesitamos recuperar estos espacios públicos. Necesitamos que la infraestructura sea adecuada. Hoy muchas calles, hoy en el Estado entre más camino, veo que las condiciones para la gente, a ciertos horarios ya no se permite caminar y andar por la calle libremente. Es decir, para resolver el tema de la seguridad no le estamos apostando únicamente al tema de leyes, al tema de infraestructura, al tema de valores. Se necesitan tomar muchas medidas para que nuestro Estado, lamentablemente, de ser uno de los más seguros con el Gobierno de Acción Nacional, hoy ocupamos los primeros lugares en feminicidios, en inseguridad, en robo a casa habitación, en robo de autopartes. Tenemos que romper de tajo y en este caso, no solamente entre los tres niveles de gobierno, en el tema de los tres poderes, necesitamos que Martín cuente con toda la realidad. Necesitamos darle justicia a todas las mujeres que por el mismo y la misma responsabilidad que tienen de los hombres, simplemente, ni más ni menos, en una cuestión de igualdad, hoy haya esta oportunidad de recibir el mismo salario. Todo el peso de la ley contra funcionarios corruptos. Y repito, ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en las legislaturas que le correspondieron, las 62 y 63 legislaturas, pues en este caso lo que vimos es que hay una mayor regulación, una mayor transparencia. Y bueno, hoy tienen mucho miedo los candidatos de otros partidos, que es el segundo perifoneo que nos mata. Hay tanto miedo porque nosotros somos los candidatos que caminamos. Y les repito, las propuestas son muy importantes en una campaña, somos los candidatos de las propuestas, pero sobre todo los candidatos que sí sabemos cómo resolver los problemas, los candidatos que sí tenemos la experiencia, los candidatos que sí tenemos la humildad y la sensibilidad de escuchar a la gente, más allá de las propuestas que hoy en Teciutlán, tengan la certeza que quienes estamos aquí en esta mesa, vamos a cumplir, vamos a regresar con la gente, vamos a trabajar de manera incansable y nos vamos a coordinar de tal modo que no exista esta falta de apoyo para nuestro presidente municipal. Cuenta con todo el apoyo. Hoy a nombre del doctor Enrique Donger le vengo a decir a Martín, a nuestros candidatos a diputada federal, diputada local y todos sus suplentes, que no están caminando solos, que el Gobierno del Estado de Puebla va a amparar estos proyectos que ustedes presenten por el bien de Teciutlán. No se vale seguir en el abandono. Se hizo una gran inversión que para el turismo resulta muy atractiva en nuestro Estado. Incluso para algunas personas que se conectan en la capital resultan atractivas tener teleféricos, ruedas, museos barrocos que costaron y le van a costar a nuestros nietos 400 millones de pesos cada metro cuadrado. Cada metro cuadrado de ese museo que resulta una vergüenza y una humillación para municipios como Teciutlán, donde estamos totalmente abandonados, donde no hubo apoyo al campo y donde hoy nosotros no solamente presentamos propuestas para apoyar a nuestros productores, a nuestros comerciantes, para presentar programas y proyectos que hoy sean más fáciles de adquirir. Hoy no puede ser posible que para pedir un apoyo del Gobierno de la República existan tantas trabas. Necesitamos ir resolviendo de a poco. Reconocemos un gran trabajo, pero también reconocemos que hay muchas cosas que podemos mejorar. Y aquí estamos para lograrlo. Aquí estamos los candidatos del PRI. Y queremos decirle a toda la gente de Teciutlán que vamos a trabajar de manera coordinada, que vamos a trabajar como ya lo han realizado cada uno de ellos en sus actividades que presentan dentro de sus proyectos y cada que se presentan con la gente, que tengan esa garantía. Que todas aquellas personas que no han decidido por quién votar, que hagan un voto útil en candidatos que realmente le vamos a ofrecer este cambio seguro para Puebla. A todos aquellos que militan en otros partidos, que está la invitación abierta, que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos, que incluso cuando nosotros vamos a ganar, cuando nosotros ganemos y estemos en el cargo, vamos a gobernar para todos. Más allá de los partidos que logren apreciar que hoy en el PRI se encuentran los mejores y las mejores candidatas que vamos a lograr que este plan le vaya bien. Así como también creo que cada municipio del distrito tiene diferentes problemáticas. Ahí estaré sentándome con cada presidente para que desde ahí se arregle ese problema de seguridad. Es un trabajo de todos, no nada más es del gobierno, también es de los ciudadanos. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde voy a estar yo aportando ese trabajo para cada uno de ellos, para mi distrito. Y yo sé que dando trabajo, como les decía yo anteriormente, desde abajo, porque tenemos que empezar desde abajo. La seguridad viene en todo momento desde la educación, desde el trabajo, atacando todos esos pequeños problemas secos andados adelante. Por no tener agua oxigenada y unas gasas, estudiaron a punto de atacarle una pierna. Tengo fotos. Puedo decirles que se me hizo muy triste el caso. Cuando llegué, la señora realmente estaba muy enojada con el tema, la entiendo. Claro que está enojada por su situación y demás. En ese momento, pues bueno, pedí al patronato del asilo que me apoyara con la persona. Y gracias al patronato, hoy en día se está yendo a curar. El diario, la señora me dijo, lo va a venir a hacer nada más en campaña. Le dije, no señora, lo voy a venir a hacer. Gane o pierda, yo voy a dejar a esa persona bien para que usted tenga la confianza en nosotros. Porque yo creo que es hoy en día eso. Necesitamos recuperar esa confianza. Yo supiero que vean en Carla Martínez, una persona sensible, que voy a estar muy cercana a todos ustedes. Y ese tipo de necesidades son las impulsas. Por eso voy a estar muy atenta a esa propuesta de PPM, Clínicas al 100. Es una propuesta que yo también tengo a cabo y quiero llegar a cabo.